La Copa América se resiste a morir. Un evento que se llevaría a cabo en Colombia y Argentina por diferentes motivos de cada país. Tiene que ser movido de sede a marchas forzadas y será Brasil, un país que enfrenta, como muchos otros en el continente, serios problemas relacionados con la cuestión del COVID, donde económicamente las cosas no están, pero hay un compromiso de la Conmebol de sacar a como dé lugar este torneo que ya de por sí se pospuso del 2020 para el 2021. ¿Hasta dónde una condición económica debe estar por encima? Ya le digo del tema de salud, porque además del tema de salud que no admite mayor discusión, también de una viabilidad económica. Creo que el querer cumplir con un compromiso terminará generando mayores problemas. Se hablaba de Estados Unidos como una alternativa para mover la Copa América, pero cuestiones para empezar, que es moverlo de los países que conforman la Conmebol y además temas financieros, temas de impuestos y otro tipo de factores que no se pudieron acordar de manera correcta. Quizá Estados Unidos sería una de las mejores alternativas económicamente hablando para que el evento se llevara a cabo ahí por las sedes, por la logística y por las condiciones de salud que vive el país que permitirían a más y más gente asistir y una cobertura televisiva que complementaría el cuadro. Sin embargo, por ahora la decisión de Conmebol es Brasil y a mover todo y a todos para que los brasileños sean la sede y créame, no están muy contentos incluso en Brasil con esta decisión. ¿Usted qué opina? Le dejo este mensaje de nuestros amigos de Citro, el internet de tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!